Gracias. 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 Bona tarda a tothom. Professor Ramon Cotarello, estem molt contents que estigui a Tarragona, que hagi acceptat la nostra invitació de l'ANC i d'Òmnium Cultural de Tarragona. Senyor Ramon Cotarello, professor Cotarello, li faltava Tarragona. Havia vingut, no podia posar el TIC perquè li faltava. Havia anat a Reus, a Vilafranca, fins fa poca a Igualada, a força llocs de la nostra geografia. Però faltava Tarragona i avui és aquí. Estem molt contents. Moltíssimes gràcies. Reitero i agraeixo profundament que vingui a parlar d'Espanya sense Catalunya. La gran oportunitat. Gràcies també, Núria Cartanyà. Moltíssimes gràcies per acceptar de fer aquesta presentació, de conduir l'acte. Gràcies de tot cor en nom de les nostres entitats. I sense més preàmbuls, com que hem vingut a escoltar el professor Cotarello, passo la paraula ara al Carles com a coordinador de l'Assemblea de Tarragona. Gràcies. Gràcies. Bona tarda a més companys. Reiterar la benvinguda al professor Cotarello, estem molt contents que hagi vingut. Agraeixo a tots vosaltres l'assistència, però no pot ser d'una altra manera. I comentar-vos només que avui comença ja el camí cap al referèndum. Avui tot el govern de la Generalitat, repeteixo tot el govern, és a dir, consellers, secretaris generals, directors generals, han escenificat el compromís cap al referèndum. El diumenge al Sant Jordi, que serà el diumenge més festiu dels últims anys, començarem la recogida de signatures perquè la gent s'adhereixi al pacte del referèndum. Només caldrà una tenir més de 100 voluntaris apuntats que se dedicaran a recogir aquestes signatures. El dia 4 de maig, a l'Auditori de la Diputació, farem un acte significant l'adhesió de les entitats de Tarragona al pacte pel referèndum. I seguidament la campanya, per si, prendrà el relleu a la campanya pel referèndum. Després de la significació de l'acte de l'adhesió de les entitats a la campanya pel referèndum, la campanya s'acabarà, el referèndum es farà, començarem la campanya pel sí, l'assemblea de fet ja comença la campanya pel sí, i amics, això no para ni deu. Bé, jo ja acabo aquí, tots podem sentir el professor, passo la paraula a la Núria, tots coneixem la Núria Cartanyà, periodista de Tarragona, que ens fa l'únic de conduir el pacte. Gràcies. Bé, doncs m'ha tocat una part molt dura, que és presentar el senyor Cotarello. Dura, perquè primera, doncs no sap mai la seva biografia, és un home molt 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 interessant, potser és l'exictiu que ho descriu primer. I dura també, perquè a vosaltres em sembla que la majoria dels que esteu aquí ja el coneixeu. Simplement, eh, perquè clar, toca dir quatre coses, el senyor Ramon Cotarello és politòleg, és publicista, escriptor, traductor, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració a la UNED. Allà en la seva vida han tingut diversos diners d'investigació. Estic seguint, simplement, la biografia que trobareu a la seva pàgina web. És molt fàcil de treball, ja us dic que segurament ja ho sabeu. Al llarg de la seva vida ha seguit diversos diners d'investigació, entre d'altres, doncs a la ciència política, com li pertoca als seus estudis i a la seva professió, ha parlat moltíssim sobre la transició. Últimament el tema polític li està donant molta feina pel que fa al tema de la corrupció. Veig en lletres majúscules del seu blog, que té l'última entrada del blog, parla justament d'aquests darrers casos que tenen a veure amb la corrupció. Però, de manera molt interessant, també hi trobareu en el seu blog i en altres manifestacions que ell ha fet, o llibres que ha escrit, un interès per l'història i per l'art, també. Sembla que l'art li interessa moltíssim. Per què té és especial el senyor Cotarello i ho demostra la quantitat de gent que està aquí? Evidentment, pel moment en què es troba, per les idees respecte al referèndum i la situació de Catalunya i Espanya, doncs, que ell defensa. Però també perquè és un home que és dels pocs intel·lectuals espanyols que defensen una Catalunya fora d'Espanya i ho fa des d'una exposició, ara ens ho explicarà ell, doncs, bastant espectacular, no? Perquè el que m'he explicat avui és que Espanya guanya amb tot això. És un argument, doncs, un altre argument que fins ara tampoc no hem sentit massa. De fet, el senyor Cotarello, per mi que l'he llegit, està ple d'arguments sorprenents. Però jo crec que ens agrada perquè és dels pocs intel·lectuals espanyols que defensen, doncs, aquesta separació d'aquesta Catalunya, però que defensen des del punt de vista molt argumentat, un valor de argumentació acadèmica pretenent ser objectiu, però igualment amb molta determinació i compromís. Ja està, és que no cal que us digui res més. De fet, el seu bloc es defineix com un lloc tranquilo, un territori d'opinió sin estridègies i sin afiliacions polítiques. Però igualment molt directa, molt clar, té les idees molt clares. Idees que trobareu, doncs, amb la seva cinquantena de llibres, que ell mateix ha escrit de diferent temàtica. L'últim és l'any passat que es diu La República Catalana. Aquí t'he dit, per Sant Jordi. Una quintena de llibres que ell ha traduït, suposem que algú es perfumina, però, clar, quan un tradueix llibres, sens dubtes que li roben el cor. I aquí trobem llibres o menys llibres o menys clàssics sobre drets, sociologia, però també sobre política, història i sobre art. Tot això està a la seva pàgina web. El que és gairebé obligat, i segurament després d'aquesta xerrada encara més, és que us subscriviu al seu blog. Ella transmet les seves idees moltíssim a través de les noves tecnologies, les tecnologies de la informació. Ell diu que és un ciberactivista i té un blog impecable. Un blog en què diàriament entren opinions de tot tipus. De fet, els tags són les etiquetes que defineixen els diferents temes del que tracta. Hi ha moltíssims, no els he pogut comptar, però són tan variats com per la del Premi Nobel. Hi ha un etiquet que és Premi Nobel i una altra que és PUC. Hi ha un etiquet que és la misma i l'altra que és Opera. I trobeu de tot, evidentment, en majúscules. Crisi, estat del benestar, política, corrupció, Catalunya... Aquestes són els tags que estan en majúscules, que possiblement els interessi més destacar. Un blog que té més de 10.000 visites diàries, que m'he apuntat per aquí, que estem al voltant dels... No, 10 milions de visites. 10 milions de visites actualment té. I que, en fi, ja està. Val molt la pena que us hi remeteu al web, especialment al blog, que us hi podeu subscriure. I és un blog en què ell utilitza un pseudònim que havíem a donar feina només, havent de gustar la seva biografia. Dic, oi, això de Palinuro. Palinuro va venir a Tarragona. Però no li acotaré. Deu què m'han dit a mi? Deu què m'han dit? Palinuro. Jo ja he començat per aquí, i clar, dic, aquest home no l'acabarem en 3 minuts. Ja cau, eh? Sabeu qui era Palinuro? Bueno, Palinuro es veu que és el nom d'un tipus de crustaci, que té 10 potes, tipus una llagosta. Un crustaci molt bo, un tipus de crustaci que és molt... No viene d'aquí, no? Palinuro, no és el cas del crustaci, en verdad, no? Suposo que es deu referir al personatge de la Neida, d'aquesta clàssica Virgili. Doncs un personatge, jo no sé si descriure el positiu, negatiu, víctima, heroi, el timonet de la nau de Neas, doncs, que va ser sacrificat perquè, doncs, a tota la tripulació pogués arribar a bon port. A Mira el van sacrificar. Finalment l'historia acaba més o menys bé perquè li donen un amor, un enterrament digne i un record gloriós i tal. Com a punt també m'ha cridat molt l'atenció que Palinuro no és un personatge realment secundari, és una mica important per a aquells que busquen i no busquen. I també s'hi refereix a la filòsofa i jurista Tomas Mor, que jo crec que d'aquí també ve, no?, el seu llibre en clàssic d'utopia, com a viatger distret. En fi, les moltes capes del senyor Cotarello, o avui com a Palinuro o com a Ramon Cotarello, no ho sé, visiteu el seu blog, s'escanyeu-vos-hi, perquè ja veureu que la xerrada se'ls farà corta. Ramon Cotarello. Bones tardes. Bona tarda. Gràcies. 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 Gràcies, quality. Gràcies. Gràcies, vicegeredora. está bien y ya va habiendo gente que va atreviéndose a hablar en femenino en fin, ni a poner X en los plurales y las lenguas romances tenemos esa desgracia de haber, bueno y no romances porque lo mismo le pasa a la demanda de haber atribuido género así alegremente a las cosas y luego claro pues nos arrepentimos porque todas las lenguas romances son tremendamente sacrificales, muchas así que si yo soy Belving Wood vos ten son Ben Alliats y Ben Alliats y estoy encantado de estar aquí tan contento como los presentadores estoy yo porque claro con lo que está pasando desde hace unos años entenderán ustedes que esto del sentido de la pertenencia pues tiene que ver con la proximidad humana y con el lugar donde uno se encuentra esto porque tiene unos amigos hay gente con las que puede compartir y eso me pasa a mí cuando vengo aquí y me quedo sin ellos cuando me voy así que puedo asegurarme de ustedes que realmente el placer y el más fuerte son y así que muchas gracias por esta presentación muchas gracias palinuro palinuro sí, sí claro sí un poco sorprendente palinuro viene a Carragón palinuro no pasó de palinuro que es o sea parte de un crustáceo que es muy simpático por cierto palinuro es también una pequeña un pequeño clave en el sur de Italia que se llama así porque eso es de palinuro se ahogó y claro la estrella turística saca punta a todo así que no sé cómo se llamaría eso antes de que palinuro se ahogara pero decidieron que como palinuro iba a ser tan importante no por mí sino por real pues le pusieron palinuro no calcularon que llegaría a Google y con eso se encuentran estos señores que ahora cualquiera que teclee palinuro en Google lo salgo yo y no lo salgo a mí o sea tiene gracia ¿verdad? porque me estoy pensando en llegar a un acuerdo con el carácter comercial ¿no? sí no palinuro es un es un es un es un es un extraordinario en margen de de estas consideraciones tan oportunas que ha hecho en un día pues eh no es que con palinuro pues te van enseguida a las mereidas que eran sus amigas pues eso pues claro es un personaje fascinante me invito a mirarlo eso ahora en Google nada si llegas se pones y enseguida te salen las aventuras del personaje que a mí me tiene fascinado porque es una especie de Moisés marítimo bueno Moisés era más bien de tierra agil de tierra agil hasta cuando se encuentra con el mar si no se lo apartan no pasa o sea él tiene que tocar siempre la tierra mientras que el palinuro es más bien de temperamento marítimo y además es un Moisés todavía más fracasado del propio Moisés porque lleva a su gente al sitio que está prometido pero no solamente no lo ve sino que además se cae por la droga y se muere al llegar al sitio donde estaba pero claro eso me hace ser completamente fascinante porque claro un héroe de la antigüedad que no tiene tumba conocida pues es un héroe que tiene que vagar eternamente por los espacios no por los siderales que son los que han me conectado por los catalanes sino por los espacios normales donde andamos la gente normal y de ahí que sea un personaje tan curioso es el hombre que es el prototipo del Timonel porque él era Timonel de profesión y es el piloto que lleva a la nave que en la que van Eneas su padre y su hijo que son supervivientes de la guerra de Troya van a un lugar predestinado por los dioses donde a Eneas le está encomendada la tarea de fundar una ciudad y de ahí un imperio que vendrá a nuestro llano a base de destruir a Bolivia pero es una cosa que se le ha dicho Beno porque era la madre de Palinuro y ya desde la antigüedad esto del enchufe funcionó o sea si tu madre es Beno pues yo lo mismo porque es una señora de la calle y claro pues obviamente pues Palinuro es eso y quiero decir Eneas es eso un hijo un hijo que todo esto sea una historia inventada por un poeta para halagar la voluntad del emperador eso del tirano del tiempo pues sí pasa siempre por los intelectores casi por servicio al poder y cuando no están a servicio al poder pues paga carísimo claro pues sí eso es cierto y es cierto que de esa manera Virgilio se ganó a la vida bastante mejor que Ovidio que por no hacer ni si altas cosas por la palabra nos está hablando en un sitio perdido del cuento sino de donde no pudo usar las cosas así que ya saben ustedes yo con Palinuro tengo una relación que es en fin mi a mí es mi ateré yo conozco muchas veces no sé quién es que es si Palinuro o yo prácticamente no hay mucha importancia bueno pero yo no he venido aquí a hablar de Palinuro he venido a hablar de otra cosa he venido a hablar del título de la conferencia que les agradezco muchísimo que lo hayan puesto porque yo me he encontrado el título yo no lo he puesto me he encontrado y es un hallazgo está muy bien o sea algo así como la gran oportunidad España es incapaz de hablar de una oportunidad hablar de una oportunidad ¿para quién? la primera pregunta que básicamente se entiende que para España bueno bueno a ver sí esto es una esto es una idea que yo recuerdo haber haber enunciado hace ya como cuatro o cinco años cuando los amigos de Sumate me hicieron el honor de llamarme impedirme que lo presentara en Territorio Comanche en Madrid y pues sí claro yo pensaba ¿y qué digo yo? yo pensaba que alguna sesión donde se presentaba Sumate en Madrid acudiría madrileño y pensaba yo bueno pues a ver ¿qué le digo yo a los madrileños para que entiendan esto? no fue nada problemático porque madrileño no había que no vaya catalán así que es muy bien pues explicarles la cosa era la tía en Texas ¿no? pero vi en la floresta y después me encontré con que esto es un resumen de la entrada que he subido para enlazar con esto después me encontré a Fred Bosch también me llamó un día y me dijo que si lo presentaban en el Ritz en nuestros edificios en el Ritz ¿cómo le gusta a los políticos de los ayuntos en el Ritz en los espaldes y tal yo le encanta el Ritz que no le viene él había escrito un libro que se llama Así La independencia de Cataluña interesa a los españoles y de eso hablamos bastante y seguimos hablando porque somos muy buenos amigos pero vamos a sentarnos un momento y vamos a anunciar eso vamos a ver ¿desde qué punto de vista puedo yo entender esto? Pues lo puedo entender desde dos puntos de vista habituales y un tercero que me voy a permitir el lujo de exponer ante ustedes por primera vez en un auditorio colectivo porque creo que va siendo hora según se acerca el momento el momento ágil de esta historia va siendo hora de que aparezca también porque la realidad va a ver la entera tres puntos de vista un primer punto de vista económico un segundo punto de vista político y social y un tercer punto que es que es innovación y creación aquí sentimental sentimental ya sé que eso a la gente acostumbrada a tratar problemas políticos sociales económicos etcétera eso es sentimental como que no pero los seres humanos tenemos todo eso somos eso o no somos razón somos cálculo somos indicios de poder somos seres sociales y también y también somos seres sentimentales no es así lo dice el señor que tenemos la fortuna de disfrutar como presidente del gobierno somos sentimientos y tenemos seres humanos está clarísimo ¿verdad? ya saben ustedes lo que hay que hacer es entrenos al revés y empieza a tener sentido lo que dice claro entonces bien desde el punto de vista económico esto no es verdad la independencia de España no les interesa a los españoles no les interesa a España porque Cataluña es una región excelentaria donadora neta y los españoles y Cataluña se va pues tendrán que apretarse el cinturón y bajarse no de debida eso es una realidad y eso no le gusta a nadie así que pero claro tampoco se puede decir porque queda mal oye no os vayáis porque es que claro se va a la arena o de oro claro y eso no se puede decir hay que decir no os vayáis desgraciados sois unos nazis no se puede y tal para no decir eso oye no vayáis que no nos salen las cuentas así que con esto el territorio económico está tan caro desde el punto de vista económico esto no es cierto la independencia de Cataluña no puede interesar a España porque si se va a Cataluña España va a tener un problema serio y tendrá que reestructurarse económicamente y hacer frente a algo a lo que no ha querido hacer frente desde hace siglo que el país está mal concebido que desde el punto de vista de los argumentos esos que suelen emplearse de todos los españoles son iguales a la ley este país eso es falso es falso al menos de las leyes económicas ascendísticas y presupuestarias salvo que me sigan ustedes que los vascos y los navarros no son españoles que no son pero os quiero decir a los efectos a los efectos que aquí cuentan claro mientras existan esos dos territorios ahí el país no puede funcionar porque claro ¿por qué los vascos y los navarros tienen eso? no me siguen que lo tengan que es un pueblo que está muy bien pero claro eso ¿por qué no lo hacen decir a los demás? porque si haces sensible a los otros que pueden aspirar a eso le hace catalán el país no es miable así que ¿para qué no vamos a seguir entreteniendo? ¿desde un punto de vista económico? no ¿desde un punto de vista político y social? puede que sí puede que sí puede que sí pero contrario a modo esto es el otro día leía a uno de estos intelectuales catalanes que tengo muchísimo precio más de él creo que era diciendo que no era cuña era cuña era cuña sí era cuña que le decía bueno ¿cómo cree usted que qué punto de vista iba a pasar en España con la iglesia de Cataluña? y el hombre decía mire no lo sé pero va a ser un terremoto ¿querría si usted no lo hacía? pues sí claro efectivamente claro claro los españoles lo van a encontrar porque ya de entrada va a tener que empezar por decidir cómo le van a llamar a su país porque claro hasta ahora el proyecto de España y luego Cataluña Cataluña es un elemento esencial y decisivo es un elemento esencial y decisivo que les voy a decir a ustedes a lo largo de una historia de 500 años donde ese carácter esencial y decisivo de la portación catalana ha sido sistemáticamente minusvalorado despreciado restringido y hasta perseguido y a pesar de todo se ha obstinado en mantenerse dentro de una historia muy curiosa claro desde el punto de vista político desde el punto de vista social el trastorno que produce o producirá o produciría depende de cual sea la situación dentro de esa historia a la independencia de Cataluña es muy profundo va a ser muy profundo pero claro el cálculo es el siguiente vamos a ver aquí que ha pasado pues hombre resumiendo con todas mis disculpas porque siempre me resumen pues es injusto y desunificado nada más de mis intenciones pero resumiendo pues ha pasado que este país lleva gobernando 500 lleva desgobernado 500 años desgobernado y con desgobernado quiere decir desgobernado es decir vanidado por dos dinastías extranjeras que lo tenían como una finca los borbones ya descargaramente como finca de caza que sigue teniendo los perciertos porque el rey anterior no se dedicaba a eso alcanzaban cuatro pedazos y mil pedazos sobre todo del otro sexo una dos dinastías que nunca han tenido ningún interés en la prosperidad del país en el que reinaba nunca la primera vez que un borbón pisa en México fue con o sea 400 años de imperio que han tenido ustedes un ratito para ir a decirles a los de Nuevo México de Nueva Granada Nueva España cuánto les quieren cuánto les adoran y claro dos dinastías dos dinastías que se han apoyado en una oligarquía que han estado explotando el país en esos 400 años a servicio de los intereses primero de los hostias y luego de los borbones de los alemanes y de los franceses una oligarquía española compuesta básicamente por nobles terratenientes después incorporaron algunos industriales capitalistas financieros del norte y de industrialos de Cataluña curas muchísimos curas recuerden ustedes que el país sigue siendo lo que dijo Napoleón los españoles ya se sabe que Napoleón y los productos apoyados pero la verdad es que era un hombre que tenía un sentido de la oportunidad extraordinaria que decía si España es un puñado de campesinos analfabetos mandados por un puñado de curas tan analfabetos como ellos claro es una definición que duele desde el punto de vista del autoprecio pero es una definición que da en clave entonces ese país gobernado gobernado por una obligarquía nacional católica retardataria en fin si es que empieza uno a acumular adjetivos en el que otro cuántas veces ha tratado de quitarse de encima esa ese gobierno ese desgobierno esa 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 utilización de las instituciones públicas y de la conciencia colectiva al servicio de los intereses y del latrocinio de unas de unas gentes que nunca se han merecido estar donde estaban cuántas veces lo ha intentado la gente pero la verdad es que muy pocas la verdad es que muy pocas frente a esa permanente opresión y tiranía esclavitud y oprobio que ha sido razón con la vida española sin poquísima en el siglo XIX que ocurrió el intento de la llamada revolución gloriosa y en el siglo XX una segunda república que duró lo que el laudor acuerda con esto y nada más nada más a muchos historiadores sobre todo de estos que andan por ahí arrastrando la penosa condición de filósofos del ser español las historias científicas españolas son muy simples de entender así como los alemanes son muy complicados nunca sabe uno se vea como un kantiano un antikantiano con un fenomeno aquí no hay mágica de los días que Dios mío que es España que venga y me lo explique y a eso lo dedicamos los españoles de averiguar el ser de España en todos esos años lo que ha habido ha sido una actitud que a los hechos me revican más que ver de sumisión sumisión a veces es vergonzoso el comportamiento de Carlos IV y Fernando de Carlos IV fue el comportamiento de los filones fueron y le entregaron la corona a Napoleón renunciando a ella llenos de miedo a cambio de que les dieran un chaletito al frente y luego van ellos y sus descendientes se les llenan la boca de servir a la patria a la patria a todos por la patria y había que ver al padre del monarca el don Juan que nunca coniguió a reinar ¿qué es el sentido? porque si no yo hubiera estado aburriendo esas cosas que decir todos lo hacemos por la patria y estaba viviendo en nuestra vida y ese discurso permanente que huele a falso y a un trostero desde el origen es el que se ha repetido y que se sigue repetiendo hoy porque la religión es lo mismo la dinastía es lo mismo y la situación es lo mismo vengo de leer un interesante libro que os quiero comentar por el mundo un día sobre el que se ha hecho por gente progresista gente que entiende intelectuales españoles Javier Pederroyo por la mía Jaime Pastor por la mía gente que reconoce el derecho de la autodeterminación de la autodeterminación sin embargo Pederroyo insiste y es catedrático de la autodeterminación insiste en que la primera constitución española es la constitución de Cáñez de 1812 y se revela contra una cosa que yo digo en otra parte y que llevo diciendo a algún tipo no la primera constitución española es el estatuto de Bajor en 1818 lo que pasa es que lo dictan los franceses pero lo dictan franceses para España y está en vigor en España ah no dice ese es un acto de unos reyes felones entregan la monarquía otro en un acto de derecho privado por lo tanto es un acto nulo de pleno derecho en un momento será un acto nulo del pleno derecho es pos facto es decir alguien lo declarará después nulo del pleno derecho los constituyentes de Cáñez pero cuando se hizo estaba dentro de la más absoluta legalidad y por lo tanto eso es una constitución española ningún constitucionalista español rojo izquierdista que sea admitirá eso eso es un acto de lo profundas que son ciertas cosas ¿no? lo profundo que es es un acto nulo de pleno derecho porque atenta contra la soberanía de la nación ¿de qué nación? si no a bien si se proclama después en 1812 se dice la nación española y lo dicen por cierto los culas que tenían tanto respeto por ella como yo por ello claro ese es el problema y ese pueblo que se da esa constitución de 1812 que todos los liberales cantan gloria a la pepa vino a la pepa no sé quién no sé cuánto ese pueblo es el mismo pueblo que apoya a Fernando VII al que llama el deseado mira que llama el deseado a un tío que además es repugnante y feo era un canalla y un criminal pero un criminal cuando llega Fernando VII de vuelta a España el deseado sostenido por una facción de los constituyentes de Cádiz que se llamaban los serviles porque eran los de los de Viva Lascarenas que es pueblo cuando la gente dice sí sí están corrompidos todos hasta el bigote pero oye después los votan sí sí desde el tipo de Fernando VII vivan Lascarenas ¿quién vota esto? pues venían Lascarenas que se los vino los de lejos de nosotros la funesta manía intensa claro los apostó ese Fernando VII coincide al llegar a recuperar el trono de los antepasados que había vendido a Napoleón con la primera simulación de América y claro entonces me de lo primero lo que piensa es como buen español es pues hay que mandar el ejército bueno pues que se ponga el ejército y que lo vane claro alguien de encima acepta pero no hay barcos ah pues que se pongan pues que se pongan dinero pues que se pida ¿y dónde lo piden? al parlamento britán un préstamo para comprar una flota para trasladar al ejército a suprimir la civilización de América el parlamento británico después de una discusión lo aprueba con dos condiciones una que el imperio español abola el esclamento dos que Fernando VII ponga libertad al presupuesto son dos condiciones que uno pensaría son vergonzosos si a mí me dicen eso se me cae la cara de vergüenza a ese no se me caía la cara de vergüenza de otra jornada porque los presos políticos ya los habían funcionado todos eso fue muy magistrado está lo que me había dicho bueno pues esa ¿qué es la historia? no voy a seguir con la libertad pero largo del siglo XIX ¿qué hay? pues de vez en cuando subvenciones de los llamados liberales progresistas demócratas que eran pobres desgraciados a los que se aplastaba la primera república como acabó pues con un militar entró en el departamento y con un proyecto de constitución que ni siquiera llegó a discutirse una república que tuvo cuatro presidentes corriendo dos catalanes si os contamos esos dos presidentes patronales por decir el que uno era presidente de la república la figura no son menos analíticas además duraron un par de meses la figura del general Prín por ello en un lugar cercano a este es el único catalán que ha sido presidente del gobierno en toda la historia de España porque ha habido catalanes en el gobierno como ministro tal presidente del gobierno jamás Prín y lo mataron y lo mataron no hay mucha de confirmación inmediata ser patarrali que te maten en Madrid Inmediata no Pero mientras no pondría yo la mano en el fuego Porque me pasa como el señor González Que tampoco ponía la mano en el fuego Ni por sí mismo Y cuando dice el tío en la televisión Que él no pone la mano en el fuego Ni por sí mismo Nadie lo denuncia Usted la mano es yo sí Yo sí No pone la mano en el fuego por mí mismo Porque ella ha dicho realmente Que es usted lo que obviamente es Claro Esa república Bueno pues es un Un intento de Sacudirse la tiranía De la oligarquía tradición Bueno la república federal Pero sobre todo tiene un elemento esencial Esencial Que explica todo De la historia de España Separa la iglesia del estado La primera constitución Que separa la iglesia del estado Porque desde la constitución de Cádiz La religión católica Apostólica y romana Es la religión oficial De la nación española Eso está en la constitución de Cádiz Para que vayan ustedes A dar gritos a la calle A favor de la tecla Están ustedes dando gritos A favor de los curas Y esa Vinculación Es tan importante Y tan explicativa En el ministerio de España Como el analfabetismo De la población El carácter Antinacional De su solidarquía Dominante Este es el cuadro real Que estamos contando aquí Hay dos cosas peligrosísimas En España Dos muy peligrosas Las dos repúblicas Lo muestran Y la situación actual Lo corroboran La segunda república Duró Pues que duró Pues cinco años Y de ellos dos Bienio negra Ahora hay un río Con el general Sanjurjo Que los navarros Lo han echado De su territorio Y han ido a enterrarlo Con honores Militares En Melilla Sanjurjo Protagonizó La primera subrelación Armada Contra la república En agosto de 1972 O sea que Cuando la ultraderecha Española actual Dice Que la república No pudo subsistir Porque empezó Siendo atacada Por la izquierda Con la revolución De 1974 Como siempre Miente El primer golpe De estado Es desajusto Octubre del 34 Es una respuesta Y no lo miente Pero importante ¿Qué tiene la república? ¿Qué tiene la segunda república? Que como ustedes Comprenderán Como que La república Espero que Se ha establecido Que es el último Régimen legítimo Que ha tenido ¿Qué tiene la república? Pues tiene tres cosas Esenciales Si quieren ustedes Cuatro Pero tres Son esenciales En el fondo Insisto Cuatro Tratar de resolver La cuestión social Tratar de resolver La cuestión militar Tratar de resolver La cuestión religiosa Y tratar de resolver La cuestión territorial Lo que le costó la vida A la república A la primera Y a la segunda Fue Cataluña Cataluña Es verdad Que Desde el comienzo De la república Las derechas Monárquicas La dinarquía Empezó a conspirar Para derribar Es una menor verdad Que lo que Verdaderamente Pone Las armas En las manos De los sublevados Es El estatuto De El estatuto De La voluntad De que Tate lo primero Como la segunda Aquí no se mueva nadie El antes Roza Derrota Y claro Ese país Incapaz De evolucionar Incapaz De sacarse Su propia Oligarquía Que es Una Oligarquía Que trabaja Contra él Que por cierto Insisto Todo el mundo Entiende Que cuando se dice Son militares Metidos en política Todo el mundo Piensa Unos Invergüenzas Son puras Metidos en política Todo el mundo Piensa Unos Invergüenzas Son Terratenientes Unos Invergüenzas Pero cuando se dice Son empresarios Que eso genera Riqueza Eso No hay más que escuchar Al señor De amor Lo que importa Es que haya empleo Y eso lo hacen Los empresarios ¿Ah sí? ¿Los españoles? ¿Sí? ¿Sí? Este país No ha podido Nunca Tener pleno empleo Ha sido País Tradicionalmente Exportador De mano Mobra Porque los empresarios Son tan incompetentes Y corruptos Como los curas Los militares Los políticos Y los argentinos Tan incompetentes Y tan corruptos Y eso explica Que generación Tras generación Los españoles Tengan que salir De España Para ir Al extranjero América Francia Bélgica Cataluña Eso es muy importante ¿Por qué? Porque ahora De usted lo surgió Dentro de ese país Compartiendo esa historia Está Cataluña En Cataluña Ha estado Manteniéndose Una actitud De resistencia Frente a la asignación De esas dos dinastías Y de esa oligarquía A lo largo de los siglos Que ha sido Tradicionalmente Aplostada En sangre Por una república En el siglo XVII Y ha habido Una revolución burguesa Como no ha habido Mejor o peor En el país De usted nada Por lo oscuro Porque en el resto De oscuro Pero revolución burguesa Mientras que en Cataluña Ha habido Una revolución burguesa Que se ha sabido Llevar bien Con lo oscuro Porque hay que ver Que clero También Aquí Que clero Ultraespanolista Los que fabrican La doctrina Del fascismo Tribunzante Son Obispos Catalanes Eso lo digo siempre Porque me fastidia Hasta siempre Diciendo Que estupendos No, no, no También aquí hay Un obispo Play de miel Que Bueno Revolución burguesa Y eso se refleja En la historia De las dos partes Del país De un modo tan evidente Que resulta Insólito Que todavía Haya historiadores Que nieguen La tesis De la escuela Historiográfica Catalana De Vicens Y de sus discípulos De ser Nadal Cuando dicen En España En España No hubo revolución Búrgica En el siglo XIX Y eso es determinante Eso es determinante Por eso el país Está bloqueado Porque no hay Una clase Que con el acceso Al poder político Y el polonismo También haga Manifestación De una teoría General De derechos Y de dignidad De las personas Que eleve Los súbitos A ciudadanos Que den sentido A la dignidad De un gobierno democrático Y de un estado De derecho Eso no ha pasado En España Nunca Y cuando ha pasado Lo han agarrado En sangre El resultado De la segunda De la segunda República Es una cosa Que todavía Hoy Se siente Esta pelea Sorda Que hay Entre los neofranquistas Gobernantes Que se niegan A dar dinero Para la memoria histórica Para sacar A la gente De las culetas Que sus antepasados Ideológicos Cusilaron Tras perseguirlos Torturarlas Todo eso Es fruto Del terror De clase De una clase Olidárquica Que se vio amenazada Por las Repúblicas Democráticas Y que decidió Que eso no volvería A pasar Y que iban a sentar Un escamiento Que iba a durar Generaciones Y las dudan Vayan ustedes A los pueblos Y vean ustedes Que la gente Cuando se habla De la represión De los años Posteriores A la vida Patilí Baja la voz Y mira Porque ese miedo A cada Bueno Y esa España Congelada En esa España Congelada Y el rincón este De los catalanes Que esos Tienen En plantear Sus comunicaciones Internacionales Como nación Que son Eso se lleva A faltar En España Y hay un montón De circunstancias Para Pero esto Con ello Porque si no Me voy a pasar El tiempo Con ello Lo que pretendo Es transmitir A ustedes Algo que ustedes Saben De sobre Son dos países Que han intentado Convivir Constituirse En uno solo De alguna forma Pero Que han Tenido Durante siglos Una convivencia En la que Una parte Ha sido Dominante Exclusivista Excluyente Aprovechada Y la otra parte Ha tenido que aguantar Carros y carros No es así Claro Este asunto De Dos países Uno ha hecho Una revolución burguesa Y el otro no Y el que no la ha hecho Resulta ser La metrópole Y se llega A la situación Tintoresca Patafísica Surrealista De que es un imperio Cuya colonia Es más potente Eso no va Claro ¿Por qué? Pues porque Si da esta circunstancia La incompetencia Española Llega Hasta este Hasta el extremo De tratar de poner Todos los obstáculos En desarrollos De Cataluña Y acabar Consiguiendo Lo contrario Claro Uno piensa Bueno Entonces en realidad ¿Qué pasa? Que la historia De España La tendría que Seguir Berlanga Pues sí No veo Por qué Hace películas Si hubiera hecho Mejor Un compendio De historia De España Lo hubiera dejado Todo mucho más claro Pero por si acaso Y siguiendo la herencia Del maestro Aquí se ha ido Para contar Pues sí Y eso Estamos Recuerden ustedes Bien en el territorio Político y social Las cosas han llegado A un extremo Ya Ya lo estaban Ya lo estaban A comienzos Del siglo XXI Cuando Cada vez estaba más claro Que la fórmula Que se había encontrado Para la transición No funcionaba No podía funcionar Tampoco hubiera funcionado De manera república Por cierto Lo que pasa es que No le dieron tiempo A demostrar Que no podía funcionar Porque se la cargaron En un año de sal Pero si no hubiera Habido subreglación Tampoco hubiera funcionado La fórmula Del Estado Integral Que no estaba mal pensada Reservaba una situación Excepcional La Cataluña El País Vasco Y Malicia Tampoco hubiera funcionado Porque hubiera Levantado los agravios Comparativos Que ha levantado La fórmula Del 1978 A la que Como siempre Por eso Hay más que ser Una tercera parte En esta intervención Como siempre Se aviere Una Una reacción De carácter ¿Qué se han creído Estos catámonos? Café para todos Hombre Café para todos Aunque haya Comunidades Que se las está inventando Usted Que no tienen La menor personalidad De comunidad Ni la menor tradición Ni la menor voluntad Ni se consideran Nación Ni en su vida Lo que no sabe Pero tienen que tener Iguales competencias A un dirigente importante De una zona del país Que es Extremadura Y cuyo nombre no diré Pero no le falta Porque ya lo habéis No sé Escuché en cierta ocasión Decir ¿Qué pasa? Que los catalanes Tengan dos lenguas No quiere decir Que tengan dos locas Claro Ya lo he entendido Ya lo he entendido Claro Ya lo he entendido Uno Qué rabia os da Que teníamos Qué rabia Qué envidia Qué asco Como ahí se ve Una relación De modo óptimo Porque ser bilingüe Amigo Es un privilegio Después tú Ahora lo que quieras Con el bilingüe Voy a llegar A un momento En que acá Está en acto De los españoles Que si no Deben decir Aquí no vuelve A hablar español Ni al gato Si no lo haría Porque al fin y al cabo América es grandísima Y mira Ahí hay un montón De sitios Donde hacer negocio Ahora que vamos A poder hacerlo Porque el tiempo De la monarquía No nos dejaban Porque había un monopolio En la casa De contratación De seguida Los catalanes No les dejaban Comerciar Con los catalanes ¿Qué hubo? No dejar comerciar A los catalanes Es el fondo Es el fondo Claro Entonces Me permito Pero vamos No se preocupen Que me encuentro Me encuentro Me encuentro Me encuentro Me encuentro Claro Estamos diciendo El aspecto político Y el aspecto social Y desde este punto Una España Que no ha avanzado Que no ha cambiado Y que se ha presentado En el siglo XX Aquí recupera Con el fracaso De la fórmula De 78 Ya patente Ya patente Y sobre ese fracaso Patente Será el intento Último De reconducirlo Con la reforma Del estatuto Del año Del año Del año Ya que falta Tener algo La prostitución De la libertad Y también De las letras De la libertad Había sido un pacto Por el cual Se entendía Que la derecha Iba a civilizarse Bueno Evidentemente No es el caso No es el caso No tienen El menor respeto Ni por la constitución Ni por la democracia Ni por el Estado de Derecho Ni por nada Y Son La constitución Típica Del nacional Catolicismo Fracista Y eso es lo que han hecho Y eso es lo que han hecho Que El Renacimiento Del nacionalismo Catalán Que anima La reforma Del estatuto De 2006 Se contraponda Esa sucesión De acontecimientos Que conocen Estos años Mejor que yo La reunión La recogida De cuatro millones De firmas Fílmeme aquí Contra los catalanes El señor Guerra Trabajando con la Garloja Del carpintero Esa es la única vez Que ha trabajado En su vida Y el tribunal Constitucional Luciéndose Como siempre Demonstrando que Es la voz De su amor Pero además Así Con su Meditación Canina Y Claro Te encuentras Con que Ahí Ya hay un punto De no retorno Ya El régimen De 1978 Ya no sirve Y Y Y la situación Se convendría Ya en una Confrontación De repente Ese soberanismo De antes de 2006 Se ha convertido En un Independentismo Ese soberanismo Que tenía un 20% De partida De la República Ha pasado A 47 Y puede pasar A más Porque los Más Dementes Fabricantes De independentistas Catalanes Son los Nacionistas Espanjados No lo pueden evitar Como la fábula De Escorpión Y Oseciente Por eso es un Vigal Porque no lo pueden evitar No lo pueden soportar No pueden soportar Que una parte Del país Que tiene tradición Parte Naturalmente De la conciencia Nacional Y de la cultura Y de todo lo demás Que tiene una tradición Que lo abaga Como tal Que lo Patente Deja patente En el mundo Contemporáneo Que es La parte Moderna Europea Más avanzada Del país Que esa parte Sea sistemáticamente Maltratada Por la otra Dispuesta A hacer lo que sea Para evitar Que esa parte Se Pronuncie En uso Del derecho De la autodeterminación Que tienen Todos los pueblos Del mundo Excepto Parece El catalán Por cierto Defendido Por todas Las izquierdas Españolas Y de cuando No sean Cataluña No, no Eso se lo he oído yo Sí, eso se lo he oído yo Sí En cierta ocasión Que no sé por qué Caída por el chiche Donde estaban haciendo La línea política De un partido De izquierda Si tu nombre No quiero acordarme Escucho a unos señores Diciendo ¿Y aquí qué ponemos? Pues el partido Defiende El derecho De determinación De los pueblos De España Y yo que pasaba por allí Y digo Espera un momento Para Tú sabes lo que Estás diciendo ahí O sea Quiere decir Que si los catalanes Se independicen Entonces Recuerden Y que hombre Eso no va a llegar Esa es la intención Claro Sí Entonces Esa situación De confrontación Acabada ya Es ya La El filo El filo Del presente El filo Del presente Si España No reacciona Ante la independencia De Cataluña Es que está muerta Si no Se enfrenta A eso Que Es prácticamente Ya Una inevitabilidad Se ponga ¿Cómo se ponga? Es que está muerta Claro Uno puede decir Hombre Es que la independencia De Cataluña Va a desatar Un proceso De Desmembramiento De España Pues es posible Claro Ya pasó Con los reinos De Tarza Ya pasó Con los Con las comunas De De la Primera República De Tarza Federal Cuando el glorioso Cantón de Cartagena Pidió Oficialmente Ser considerado El estado Número 51 De los Estados Unidos Para escapar de aquí Claro Eso es algo Que todos entendemos Es que es curioso Claro Entonces usted entiende Que una gente Quiere escaparse Si, si Naturalmente Yo le digo Que no me gusta Es que Es que Yo me quedo Claro Si está claro Que aquí Voluntad de cambio No hay Ninguna Ninguna Y entonces Ante la voluntad de cambio Cualquier demócrata Tiene que pensar Hombre Si estos señores Cajaranes Que han hecho algo A lo largo de la historia Tangible Evidente Palmario Beneficioso Para todo el mundo Incluido para los españoles Cuántos Cuántos inmigrantes Hay aquí Y nos encontramos ahora Con que Esos inmigrantes Hay que trabajarlos Para que no se opongan A la realización De una Ambición colectiva Ilegítima Y encima Hay que trabajarlos Y con buena cara Porque se lo merecen Se lo merecen Nadie Puede ser culpado Por el hecho De haber sido expulsado Del lugar Donde no le dejaban vivir Y hayan tenido Que ir a los castellanos Nadie puede ser culpado Por eso Y nadie puede ser culpado Por el hecho De que Viniendo de la ignorancia De la opresión De la miseria Y de la humillación Traiga una mentalidad Inmunida Y manipulada Por eso Esa inmigración Española En Cataluña Tiene que ser Ilustrada Y eso es un trabajo Es un trabajo importante Porque Es un punto Es un punto esencial Entonces Se entiende ¿Verdad? Y esto me lleva A la tercera parte Es decir La segunda parte era O España Aprovecha la ocasión Y en ese sentido El título De la cofre Es correcto O aprovecha la ocasión Para sacudirse La oligarquía Terrateniente Pero hombre Por favor Pero miren ustedes La propiedad de la tierra De Andalucía Hoy 70.000 hectáreas En duque De no sé qué Improductivas Todas 50.000 hectáreas En marques De no sé qué Todas improductivas Pero todas Chupando Dinero De la Unión Europea Y todas Absorbiendo Dinero Del resto De España Especialmente De la En los países 40 años Siguen teniendo La tasa Más alta De paro Lo más alta De 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 Y No cambia nada No cambia nada Lo único Que se nos puede proponer Es que sigamos así Otros 40 años A ver si El burro consigue Que Que Pudiera la flota Y estos burros No consiguen Que pudiera la flota Así que Alguarde ya Tierra Y una última Tercera Consideración Lo que yo les decía A ustedes Hay un factor Económico Ese quedó claro Desde el primer momento No Hay un factor Político Y social Ese Espero que Me he concentrado Bastante Espero que me perdonen Ustedes Pero la verdad Es que Cuando uno puede hablar De libertad Aprovecha Es que si no Vengo de un sitio Donde prácticamente Cuando abres Tienes que hacerlo Con el relacionato Esa segunda parte Político Y social Es posible Que se aproveche Ojalá se aproveche Ojalá eso permita Que los españoles Reaccionen Se quiten De encima Esa casta De parásitos Los curas Los militares Africanistas Todos los cuales Viven en un régimen De privilegio La iglesia española Es un estado Dentro del estado No paga impuestos Recuerden ustedes Que la revolución francesa Se hizo Porque los nobles Seculares Y el que sean activos No pagaban impuestos Y el país Los retañaron Los campesinos Y los buqueses Y claro Llegaron un momento Que decidieron Que se acabó Y les cortaron La cabeza Todos Hicieron muy bien Hicieron muy bien Claro Pues eso es En la revolución francesa Claro No va a haber No va a haber Esa reacción Por cierto Una cosa que También cuento No hubo revolución Morguesa Porque tampoco Hubo reforma Y el desastre De España Viene ahí Viene de que es La capitana De la contrarreforma Católica España no solamente No reforma La iglesia Sino que hace Una contrarreforma Se reafirma En la supeditación La abyección La obediencia Sin límites La incapacidad crítica La falta de liberalismo Nada de libre albedrío Nada de libre de examen Nada de que la gente Lea la Biblia Directamente Y se haga su propio juicio No quiero meterme con nadie Porque supongo Que aquí habla católicos Y desde luego Yo a todo el mundo Lo respeto Pero los católicos No leen la Biblia Leen lo que los curas Y les dicen que lean Que no es lo mismo Y eso Tiene una importancia capital Porque si no ha habido Reforma Si no ha habido Revolución burguesa Es porque antes No hubo reforma Porque la revolución burguesa Se han dado Donde ha habido Reformas Que fueron las que Reformas protestantes Que fueron las que abrieron El concepto de dignidad De la persona De relación directa Del hombre con Dios Yo no soy creyente Pero esas posibilidades Me parecen muy bien ¿Por qué? Porque me quitan De en medio los colos Claro Que son esas gentes Que se atribuyen Una función Que nadie les ha dado Y menos que nadie El Dios que los fundó Claro Esa era una Una parte Porque es muy importante Falta de reforma Falta de revolución Porque esa no se ha llevado Aquí y aquí En esta situación El juego se ha terminado El juego se ha terminado Como me decía Un presentador de televisión Muy simpático Que tenéis aquí Acaba de escribir un libro Que se llama Sacaba el bloqueo Sacaba el bloqueo ¿Qué es eso? Sacaba el bloqueo Claro Y entonces Bien es que Si España puede reaccionar Ni a eso no juegas Pero La prueba del 9 Es muy clara Si los catalanes Se independizan Tendrá una república Si los españoles Son capaces de reaccionar Esos solo se medirán Si son capaces De restaurar la república Porque ya han restaurado Tres veces A los bolbones Tres Pero ahí Los historiadores del régimen Dicen que esta es la segunda restricción No, no, no Es la tercera La primera es La del deseado La segunda es La de su hija Isabel Larreca Fondona Y la tercera Es La de El rey nombrado Por el militar Claro Entonces Queda claro Esa Esa situación Hace Que solo Una reacción republicana En España Sea 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 Creíble Sea Creíble Una reacción Que signifique Bueno Max se perdió Cuba Y aquí seguimos todos Con el agua Azucarillo Y a los todos Y a seguir Tolerando Que Monarca Se pague Los escaseos Amorosos Con Dinero Los escaseos O no sé qué Pues nada No hay nada No hay salida Tercer factor Factor sentimental Desde el punto de vista económico El interés No pide Es una cosa Cataluña Tiene asegurada La supervivencia Eso te dice ¿No? En España Tendrá que hacer Un No sé Unos Unos arrestos Ambos Perderán Las sinergias Porque sinergias Se pierdan Porque Es un perjuicio Para todos Yo estoy seguro Que desde el punto de vista De Cataluña Se mantendrá Se mantendrá En mantener La sinergia Desde el punto de vista De los españoles Que se sentirá Muy escocido Con la separación Pues a lo mejor No Y Empiezan a mentirar Con que no Pues ahora Poteamos el cava Y no sé qué Hay un elemento Que puede ayudar En aquello de esto Y que nunca se ha considerado El que siempre Deberemos considerar Hemos convivido Durante 500 años Hay muchas relaciones Afectivas Muchos catalanes Tienen muchas relaciones Afectivas Muchos españoles Tienen muchas relaciones Afectivas Hay un elemento Sentimental Que hay que cuidar Lo dejo mencionado así Pero Métanlo siempre En el cuadro Porque Estudiamos esto Desde el punto de vista Ecológico Desde el punto de vista Político Desde el punto de vista Y nos olvidamos Desde el punto de vista El mar Y esta es el caso Si no la gente Hay que explicar A la gente Que esto No va en contra De la población Que va en contra De unos gobiernos Incompetentes Que no permiten Otra salida Que ahora mismo No permiten Otra salida ¿Cuántas veces Se les ha dicho Sienten ustedes A negociar Y el resultado ¿Cuál es? En la tabla De negociación Está sentado El presidente De la Generalitat Pero del otro lado No había Ningún Ningún Al que hubiera alguien No había Ningún Termino Termino Ya Termina Tres cuestiones Tres preguntas Tres preguntas Si quieren ustedes Una Lo tenía que apuntado Y no me diga La clase Una Aquí hay Tres actores Los españoles Los catalanes Y el factor Estén Los españoles La pregunta es O sea Está claro Que desde el punto de vista Económico No Desde el punto de vista Político y social Vaya hasta saber Pero lo más probable Es que no ¿Por qué? Pues porque el partido Que está en el gobierno No quiere Que no hay nada De la cuestión El partido La oposición Tampoco Y Ciudadanos En la medida En que es distinto Del partido De la oposición O sea Que la mayoría Se gusta Tocar de no Y ya está de no Aquí no se mueve nada Esto ¿Qué quieren estos catalanes? Bueno Entonces Eso está claro ¿No? De forma que La cuestión es No ¿Verdad? No Sí ¿Van ustedes a hacer Todo lo posible Para evitar el refrendo? Sí No van Ya lo están haciendo Ya lo están haciendo Están haciendo Todo tipo de guerra sucia Todo tipo de maniobra Todo tipo de manipulación Movilizando sus peones Y haciendo lo que siempre Engañando Robando Robando Y bañando Pues al término La pregunta es ¿Podrán mantener el no? ¿Y podrán imponerlo? ¿A qué están dispuestos A recorrer? Esa pregunta No puede tener respuesta Porque no lo sabemos Hay que esperar Al acontecimiento ¿Qué están dispuestos A hacer preintería? Segunda cuestión ¿Y los catalanes? ¿Pueden resistir? Esa es la apuesta Esa es la apuesta Esa resistencia De los catalanes Y este es el factor Sentimental Que se nos vuelve a acordar Piensen ustedes Que Este es un momento De esos que los de Podemos Llaman siempre históricos Me vean el gato Y dicen que es un momento histórico Ahora sí Es un momento histórico Esto sí Es un momento histórico Sí hay una nación Que puede conseguir un Estado Y eso es Un acontecimiento Que pone la carne de gallina Porque Han tardado Mirar Pero lo han conseguido Por su tesón Por Su tose de Hay un elemento sentimental Muy fuerte Fuertísimo Y del otro lado También hay un elemento sentimental Muy fuerte Si Cataluña Lo que queda El imperio español Desaparece Pero es que desaparece Incluso La propiedad de España Es también muy fuerte Las dos cosas son Muy fuertes Por lo tanto En esa situación Los que más tienen que perder Son los catalanes Pues no tienen que ser Lanzados a la aventura Como están Con un apoyo social muy fuerte Con algo Que no es mío A perder a ustedes Porque si no lo sé Si están a mí Pero lo que es esta mesa De sociedad civil De sociedad civil real No de SCC Veradera Puede resistir Bien Esa es la cuestión Yo oigo decir que sí Claro Sí, sí Pero Quedan siempre El tiempo Y lo que El gobierno central Este dispuesto a hacer No lo podemos Calcular No Y claro Ahí hay una Una situación En la que La parte catalana Va a llegar Va a tratar de llegar Hasta el final Lo primero que he visto En nuestra ciudad Es un autobús Como para nada Hay que ver Hay un tipo de autobuses ¿Verdad? Y cada cual Manda el autobús Con su propio mensaje Está muy bien Pero No olviden que es un momento Crucial Y en ese momento Crucial Antes de decir que sí Miren alrededor Y piensen Si el elemento esencial De este empeño Se va a conseguir Que es la unidad Como haya fit Como Claro Como haya Como haya Fracturas Como haya divisiones Y Por ahí Van a entrar Los otros Siempre Y piensen ustedes Que ya Dentro de la propia Sociedad catalana Y su propio movimiento Hay ya Suficientes acciones Suficientes 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 Demasiados Piensen ustedes Por ejemplo En la articulación De esa izquierda Ambigua Cuya Funcionalidad Dependerá De cómo Vean ellos El éxito Del movimiento Independentista Es decir Esto es como La pesca de Pascal Yo apuesto Por la intersecencia Porque si sale Es decir Es un juego Interesado Si hay una Vacilación Esa parte De la izquierda Se pondrá En contra Y eso Va a ser Eso va a ser Y detrás De la unidad Hay Un momento De la confrontación Que lo pueden Ustedes llamar Como quieran Pero Tiene un orden Es desobediencia Y la desobediencia Acarrea Consecuencias Y eso Mete Este proyecto En aguas Turbulentas Aguas Turbulentas De donde nadie Sabe Quien va a salir Mejor parado Depende De como Entren en él ¿Qué tenemos En el gobierno Del estado? Un gobierno De un partido De delincuentes Llamado Por los jueces Asociación De Marichones Y un partido De la oposición Fraccionado ¿Faccionado por qué? Por Cataluña Igual que La república Si eso Pasa Si no ¿Qué había Detrás Del golpe De estado Para Echar Al bueno De Sánchez? La presunción De que podía Entenderse Con Los Nivertistas Que Es Repugnante Tomar una medida Con carácter preventivo Por lo más asqueroso Insidioso Y Y Y Y Y Y Y No se enfrentan a ti Por algo que hayas hecho Sino por algo que se supone Que supone que vas a hacer Y por qué no supone usted Que pretendo convertirme en alcalde Claro Que supone lo que le interesa Pero fíjese ustedes Lo que hay enfrente Es un gobierno Sin legitimidad Sin autoridad Que cada vez que invoca Pues eso de obedecer la ley Pues uno mira Que en realidad Es el primero que la ha pervertido Que ha pervertido la ley Las instituciones El funcionamiento de la justicia Que carece de autoridad Y de legitimidad Y una oposición Que no es capaz De salir del marasco Pero pues En la pinta El galvano El gobierno de España Por primera vez No tiene recursos Sería imperdonable Que de la parte Catalana No hubiera Una actitud Suficientemente clara Unitaria Resistente Y contundente Que hiciera ver Al gobierno español Que los costes De una represión En Cataluña Serían Superiores A lo que pueden A vivir Es decir Que estaban reprimiendo Por encima de sus posibilidades Como diría el señor De la Moncloa Y último factor Y también El factor exterior Parte de la De la fuerza Del independentismo Que habrán Es Ecoestero La importancia Del apoyo Exterior Aquí hay Dos argumentos Dos líneas Que se enfrentan Frecuentemente Hay la línea De experimentado Que dice Tranquilo Muchachos No se bloquean Al final Nos van a dejar solos Nos dejaron solos Porque en el fondo Les importa Pepino Porque ya está diciendo La señora Tache Por cierto Con un desconocimiento Adorable De la geografía española Que la Unión Europea Prima La integridad Territorial De los estados Porque no sabe Que existe En Ceuta En Melilla Claro Ahí Hay Una visión Pesimista La visión Pesimista De Siempre nos han dejado solos No confiáis en ellos Obviamente Hay más datos ¿Qué conseguimos? Pues la simpatía De los rituales Los vectorios Los vectorios Pero cuando se trata De llegar un poco más arriba La gente Se empieza A margar ¿Lo veis? ¿Lo veis? Cuidado con eso No vamos a contar Con lo exterior Un minuto Segundo razonamiento El prestigio de España Como estado Es bajísimo Su capacidad De acción diplomática Cero Es decir Bien jugada La baza exterior Daría muy bien Con buenos resultados Y en todo caso No olviden ustedes Es Se retroalimenta Yo me gano La opinión exterior Sobre la base De mantener Un movimiento Democrático Unitario Patífico Y claramente Reivindicativo Y pido El compromiso Del Del factor exterior Porque además Sé Que la capacidad De presión Diplomática De España Es C Si la intransigencia Del gobierno Español Lleva al asunto Catalán A la situación En Cataluña A un punto Peligroso Para la estabilidad De la Unión Europea Que no es precisamente Un modelo De solidez Y de continuidad Y que lo último Que quiere Es tener otro problema Por delante Si eso Llega A esa situación La presión De los De las instancias Internacionales Sobre un gobierno Como este Será muy considerable Por lo tanto Esos dos factores El factor De La unidad Con la Con la Determinación De llegar Hasta la confrontación Pacífica Eso es muy importante Pacífica Aquí nunca se Lodo de violencia Eso es lo que tiene Desarmada Y el apoyo exterior Dada la circunstancia De marasmo Que se mueve El gobierno central Fíjense ustedes ¿Qué les va a pasar ahora? Si el juez Llama al señor Rajoy A declarar No ya como testigo Sino como imputado Cosa perfectamente posible Tendrán que disolver Y convocar Lesiones Y si no tienen Ustedes De aquí Al fin De la hoja de ruta Con un gobierno En función Y otra vez Eso es prácticamente Ponerle En bandeja de plata Al independentismo Que dan La salida Pero no olviden Ustedes Que aquí De bandeja de plata Nada El que sea Lo que sea Al final Tendrán Que vencer Una actividad Represiva Dispuesta a todo Pues dispuestos a todo Tendrán que estar Ustedes Muchas gracias No os emocionan No os emocionan Tendrán No os emocionan no, pero desde luego es una posibilidad que la industria es considerada que no puede sacar más latina graduada no es lo mismo el ejercito pero bueno, aquí veis dos preguntas en una van para el mateixa costat ¿Quién son los demócratas espanyols? ¿Por qué no diuen absolutamente res? ¿Que no hay demócratas a España y gente inteligente? Y enllaça la pregunta de ¿Qué grado diapolítica y opinión política sobre Cataluña en los ambientes políticos o universitarios de Madrid? No, vamos a ver yo no dudo del carácter de las comisiones democráticas de mis colegas pero creo que en el asunto de Cataluña lo aventó por el factor sentimental que decíamos antes no les cabe en la cabeza no les cabe en la cabeza su idea de la noción española que es la idea de Franco es que ese es el drama ese es el drama si Franco no es más que un español ejemplar hombre es un español por eso lo votan y por eso votan a sus asesores porque están concebidos y están convencidos de que eso es así y sus intelectuales también y por eso me decían aquellos señores sobre eso no va a llegar pues entonces ¿qué se tiene aquí? así que nada cero los intelectuales demócrata son demócrata cero y grado de eco de mi opinión en la opinión pública cero en Madrid ¿se da credibilidad al movimiento separatista catalán? ¿piensan de verdad que se puede hacer la República Catalana? bueno depende de qué sectores estemos hablando de qué segmentos de la opinión tengo un dato los franquistas son más conocidos lo ven como 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 algún evitado los franquistas nosotros todavía se hacen ilusión eh sí no eso sí todavía dicen que bueno que se puede llegar a un acuerdo que bueno que depende que tú llegas ofreciendo algo y tal y tú le dices me dijeron que está ahí voy a notar pero yo creo que porque tú no ofreces siempre será mejor ofrecer algo que andar a los tratados pero los que más claramente saben que fíjate incluso lo que voy a decir porque lo he oído los del país más que no había riesgo lo que es Cataluña y Estados Unidos otra pregunta parecida a la anterior ¿por qué no hay ningún intelectual en España que no denuncie el juego sucio que se está haciendo al gobierno que se está haciendo el gobierno con Cataluña? pues porque es tanta cantidad de juegos sucios que hace el gobierno que no les da tiempo y como Cataluña es una cosa de la que en realidad los españoles incluso los de Buenos Aires prefieren olvidarse porque esto es un yo tengo la gana y lo digo siempre y la duro al personal diciendo que si lo llevo de años diciendo mira el único problema real que tiene el Estado es esta patina desde hace años pues no quieren verlo no quieren verlo ¿por qué? porque no no tienen la solución que ellos querrían y es curioso porque han desaprovechado todos estos años para tratar de ligarse a los catalanes en una solución en la que eso era lo bueno hombre cuando todavía estábamos a tiempo y decían hombre no no si os queremos mucho esto que hace a Cameron que a los espacios los dejó temblando que a los espacios otro que dice y yo pienso que tendremos antes la duda que el referéndum ¿y usted? y otra que dice ¿cree que se realizará el referéndum? y si después de todo no se realiza o se pierde la opción independentista ¿qué será de nosotros? no yo creo que me imagino que coincidimos todos y que lo que voy a decir es una cosa que pasamos todos primero lo que vaya a pasar depende de nosotros pero no podemos saberlo recuerden ustedes alguna vez Carlos Marx los hombres hacen la historia pero no saben la historia es así depende de lo que nosotros hagamos el resultado será uno o otro pero no podemos preverlo porque en las guerras se entra se sabe como se entra pero no se sabe como se sale tienes que tener previstas todas las circunstancias y decir ah y entonces si bien este bonito juego ¿de qué es antes la Dui o el referéndum? es decir la Dui o el Rui pues depende de lo que convenga en cada momento según las mayorías oportunas encerrarse en una predeterminación cuando el otro te puede dar un giro que te obligue a ti a hacerlo es absurdo todo es bueno todo es bueno ¿cree usted que cuál será el sentido del proceso? pues yo pienso que el sentido del proceso tiene que ser cumplir la palabra y cumplir la palabra es aquí hay seis meses para tener un referéndum ¿y de qué forma el referéndum? ¿cuál de la que se puede? de la que se puede porque si ya se hizo uno y todavía estamos oyendo esas cosas tan divertidas esto es una consulta de manera sin efectos jurídicos y ya le han enviado a tres o cuatro prácticas de la cárcel y no tenía efectos jurídicos pues está claro si es que está claro el otro día oí a Junqueras decirme una cosa que me gusta mucho porque si no me gusta que me diga que no me gusta nada si da igual la forma que sea hombre que sería mejor que fuera pactado claro hombre claro porque sería lo civilizado y además les daría a nosotros la posibilidad de influir porque claro no es lo mismo que tú hagas un procedimiento a que te lo hagan si te lo hacen la pregunta te va a surgir si tú eres un poco menos burro y te sientas a negociar puedes influir en la pregunta que el referéndum es inevitable antes o después ese referéndum es inevitable y tendremos una forma que te venga más vale entonces que pero eso es inútil porque la gente que está pegada por la locura dogmática de normación de católicos hecha así posible entonces el proceso terminará terminará con una hoja de ruta el referéndum será el que se pueda hacer el que se pueda hacer desde luego sin referéndum de aquí no se puede salir claro y si al final hay que aceptar unas elecciones bueno bueno a los fósitos abortan pero me tienen que apagar me tienen que apagar un referéndum es otra cosa perdón una elección es otra cosa un referéndum es un acto de soberanía aunque lo haga uno con una escoba y un arcojo al canto aunque lo haga uno en acogar es un acto de soberanía el 9 de noviembre fue un acto de soberanía y este volvió a ser un acto de soberanía y a mí lo que se me ocurrió fue decirles a los comunes que podían aprovechar ese acto de soberanía para que digan a los dos españoles que la compara ya que dice que quieren la soberanía a su partida pues que la comparsa y venga a participar en eso esa es la cosa a ver ¿cómo se explica el enroque de toda la vieja guardia del sol apoyando a Susana Díaz? ¿cómo ve esta este de cantarse del PSOE a la derecha y cuando cree que la realizarán a esta organización dicen de delincuentes que manan a la ayuda incondicional del PSOE? ¿ah, la ayuda incondicional? Sí o sea ¿qué le pasa al sol? Sí bueno la primera pregunta la razón es para Cataluña 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 vamos a ver todo el mundo se ha olvidado porque aquí el personal tiene mucho cuidado de ocultar las cosas de que una de las actividades que yo considero más detestables de la Secretaría General del Buarcao que es un nacionalista español más profundo que la derecha de hecho siempre he dicho que entre los buarcao y Rajoy hay en una distancia que entre los buarcao y los militantes es el propio partido una de las cosas más detestables es que fue él el que se empeñó en promulgar una ley de seguridad nacional a mediados de la legislatura ¿quieren ustedes decirme para qué necesita España una ley de seguridad nacional y qué modelo se ha tomado? el modelo está claro es el Consejo de Seguridad Nacional de Bush y la idea es la justificación la justificación manifiesta es hacer frente al terrorismo no no qué terrorismo qué terrorismo aquí no ha habido más terrorismo que el que ha metido el señor Aznar por bien directo no esa ley de seguridad nacional está para usarla en Cataluña porque a el PSOE le preocupado y en general los nacionalistas españoles así más al Estado le preocupa que el aparato represivo de la legislación española incluida la constitución es indeterminado e insuficiente no dice absolutamente nada que el gobierno puede tomar medidas para obligar a las autoridades al cumplimiento de los gobiernos qué medida qué autoridad de qué esto está hablando y claro pasar directamente al Estado de excepción es decir a la legislación de excepción que es lo que tendrán y hace necesita un paso intermedio a la justificación esa justificación viene la por la ley de los gobiernos y que son por las razones que sean por más que sean nunca ha sido aunque se pasa la vida hablando del federalismo que un comité federal no hay que otro bueno y la idea que tiene el lugar del federalismo coincide con la que tengo yo del Estado centralista jacobino son iguales su federalismo y el jacobismo lo mismo y eso es toda la clara mayor del PSOE ese partido que nunca ha sido muy federal ni nunca ha sido muy izquierda sin revolucionario cosa que no está mal tampoco porque no todo el mundo tiene que andar con un cuchillo de Bolchevique sin embargo en este asunto de la nación española ha sido siempre sí muy precaritario muy anticuado y entonces toda la vieja guardia está sosteniendo la idea de que el partido socialista es un partido dinástico porque también el mismo acaba lo puso al servicio de la democracia contemporáneo 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 y jacobino en la organización territorial de la resta entonces pues eso es eso es y el otro tiene veleidades negociadoras y como tiene veleidades negociadoras que en mi modesta opinión hay que alimentarle pues en carros y es la organización no hay a ver nos ponemos en otro escenario imagínese que el gobierno central se vuelve loco y le da a Cataluña el régimen foral y reconoce a la nación y los catalanes se conforman ¿cómo lo verían? pues bueno a mí no me parece mal a mí lo que hacen los catalanes lo vuelven así igual que si se hace un referéndum y sale que no porque bueno cuando uno hace un referéndum tiene que admitir que lo puede perder ¿eh? o solo hace un referéndum cuando lo va a ganar pues no le hace y si lo pierdes amigo tú estás a la armadura estás a la armadura todo lo que pasa que puedes hacer es decir bueno ¿y cuándo hacemos el siguiente? ¿vale? eso se negocia eso se negocia claro todo esto no se puede hacer con una gente que no está dispuesta a hablar de nada mientras que si se senta la armadura y decir oiga ¿cómo no? oiga y si se pierde ¿qué pasa? yo quiero volver a hacer como están haciendo los escoceses hacer negocias y dicen bueno pues por ejemplo cada 15 años cada 20 años cada 25 cada 3 no sé pero pones de acuerdo ¿no? que es lo lógico porque claro pensar cada vez que oyes al hombre este me lo ha contado a hablar es que tengo la risa claro vaya la nación más antigua del universo pensar que el mundo del siglo XXI es como el mundo del siglo XVI con los estados fijos territoriales con los castillos con las torretas que no es un mundo que está cambiando permanentemente que te puedes encontrar pasado mañana la señora Colau o la señora Anne Hidalgo la señora de Madrid que no se llama y el alcalde de Londres que es musulmán por cierto musulmán ¿eh? que a ver explican esa voz de aquí que el alcalde de Londres si ya no entendían cómo podía ser presidente de la nacionalidad uno no es nada bueno ¿cómo van a entender? que puede ser alcalde de Londres que es musulmán pues que le repienta la cabeza claro claro no no es que esto es muy importante porque claro te das cuenta es más de quién tienes un país y por lo tanto tu propio destino es que claro no no es que cuando esto ha sido broma me están robando a mí y a ti y a todos los señores de aquí y cuando esto ha sido broma de una decisión errónea de agredir a unos compatriotas tuyos por ejemplo son los catalanes pues tú tienes que pronunciarte y todo esto es asistir a la opinión no hay más venga queda el cuadro podemos conseguirlo ¿puede España llegar a renunciar a la Unión Europea para poder hacer lo que quiera con Cataluña? de iniciar renunciar a lo Brexit a ver o sea que España se sale a la Unión Europea antes del araño y el infierno antes del araño y el infierno que va que sea además eso la Unión Europea no tiene precedentes la prueba es que ni siquiera tenía previsto que uno se fuera ¿y qué? pues no pasa nada es un órgano democrático hecho por gente civilizada que cuando tiene problemas nuevos resulta solución no estaba previsto que uno se largara bueno pues sea largado bueno pues aquí es el base y negociar y tal en lugar de ponerse chulo y flamenco pues no está previsto que uno de los estados se fraccione bueno pues prevé a dos y no pasa nada absolutamente nada no pasa nada la posición de España en la Unión Europea es la de que está centrado en el transportín de la Unión Europea y por lo tanto si hay un conflicto la Unión probablemente tomará una decisión y España tendrá que aceptarla después de la independencia ¿com preveu las relaciones España y Cataluña? pues muy difícil por supuesto pero no claro no en lo que respecta a mi persona que estará en la sala pero pues claro pues ahí es aquí es donde se nota el valor de las palabras y el valor de la gente dice ¿no? hace dos o tres años hicimos doctora no dictosa a un querido colega mío catalán Salvador Gine lo hice yo tuve que luchar dos años porque en el interim se habían enterado en la Unión Europea que se habían sido independentistas si no le vas a dar el doctorado por ser español sino por ser sabio que no es lo mismo igual o sea que sea el lado bueno y 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 ¿cuáles van a ser que no lo tienes con Salvador? pues la misma de afecto y de cariño que sigue siendo ¿qué respondiendo a todos los demás? que siguen siendo pero ¿qué tiene que ver? o sea unos señores toman una decisión a la palabra que están legitimados porque es su derecho y yo y lo que no hay que ver es más y lo que no hay que ver les aseguro a ustedes que ni siquiera voy a pasar la gorra mi satisfacción mi satisfacción será ver que alguien en este país consigue lo que el resto no ha conseguido que es quitarse de encima a esta maldición de parásitos ignorantes sobre las casas y mentiras y mentiras ¿quieren ustedes una fórmula técnica para andar por ahí pero si quieren dar que eso se me ha ocurrido en esto en España no hay oposición está territorializada en Cataluña el resto llene no hay oposición el parlamento no tiene oposición están ahí los socialistas pegándose uno le ha pegado una puñalada al otro por la espalda y ahora van diciendo que ellos se abstuvieron pero para poder controlarlo ya hay que ver los que son claro eso lo puedes hacer a la gente en las cosas que dicen de justo modo probablemente venga ¿qué les diría usted a todos los españoles que hace tiempo que vinieron a Cataluña que nosotros ya los consideramos catalanes ¿por qué deberían querer la independencia? por haberme lo voy a hombre por haberme lo voy a porque pero voy a retroceder voy a que tenemos tiempo más interesante y más conveniente y más productivo preguntarles ¿por qué razón tú les crees la independencia? sería preguntarles ¿tú sabes lo que va a pasar con una valla? y obligarles a que se nos sobre eso porque claro si de esta echada esto no sabe el intento de venganza del Estado lo que sucede es que claro volvemos a lo mismo es que no pueden por eso el momento es tan es tan interesante invita tanto a la acción es aprovechar una circunstancia que no me cansaré de decirlo es el pasete viene de muy atrás tenemos que ser leales con nuestro pasado pero tenemos un deber con el futuro no le podemos dejar a las generaciones posteriores una tarea que no hemos sido mejor capaz de hacer eso reza con todos los momentos de la vida todos de la vida privada de la vida de cada uno pero sobre todo reza con un movimiento que trata de crear una situación que abra posibilidades a las generaciones futuras en un país que sea suyo eso es una cosa tan grande que tiene que presidir todas las decisiones que se tomen en este momento la última ¿qué papel está jugando la prensa española controlada por oligarquías económicas en el proceso de reenvolución de Cataluña y qué papel cree que está jugando la prensa internacional a la prensa española pregúntas a la maduena que presiento catalán sí 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 lo que decía el play de miel una buena o sea que tampoco aquí la cosa el trigo el todo tampoco el trigo el que vivía el carnal canifar otro ejemplo de libertad de pensamiento y cosa ¿verdad? también la segunda parte de la la prensa española y la prensa internacional ah no la prensa internacional no tiene no tiene ningún problema hombre es prensa libre es prensa libre que tienes que ir a España para que la prensa no sea libre el resto prensa libre y el tratamiento que le están dando es estupendo es estupendo porque le están dando una relevancia a la cuestión catalana que la cuestión catalana merece que esto no es una invención y la prueba de que esto no es una invención fíjense que cosa tan curiosa es que de todos los movimientos que hay en este momento en Europa más o menos afines Palania Bretaña etcétera es de Cataluña domina Escocia ese paralelismo entre Escocia y Cataluña tiene una potencia tremenda tú vas a cualquier sitio incluso en Albacete fíjate tú y le preguntas y le preguntas a la gente oye queréis decirme que tienen los escoceses que no tengan los catalanes y se hace un silencio sepulcra dame una sola razón por la que los catalanes no pueden hacer una cosa que pueden hacer los escoceses una por la polta ese eje ese eje es básico en decir que ve Escocia Cataluña porque eso es lo que abre el camino todo lo más que pueda haber en Europa y al jugar así la prensa más de derecha se lo ve es que detrás de Cataluña venga pues como viene en los años 80 una cosa de la que también se benefició a Cataluña y que además hizo mucho a su favor que fue el llamado proceso de regionalización de repente la gente empezó a entender que en las fronteras de los estados que no sucedió y que las regiones que compartían estados tenían que tener relaciones al margen de las legislaciones en fin la sanción de las regiones y de su importancia política entonces se creó el comité de las regiones y el que más impulso fue Cuyol que era entonces presidente de la región el que más impulso fue Cuyol que vio en el comité de las regiones una posibilidad de trascender la estructura jurídicamente estatal de la Unión Europea bueno pues eso es justo a lo que se puede tender y a lo que se debe tender ¿no? a trascender los límites establecidos ampliando fórmulas 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 el único objeción que le van a poner las derechas más terrencias es que esto va amenaza descomponer la estructura estatal de la Unión Europea pero claro la pregunta inmediata es ¿y qué tiene desacosando esa estructura estatal de una entidad como la Unión Europea que ni usted sabe qué es? porque nadie sabe lo que es la Unión Europea no es un Estado no es una Federación no es una Confederación no es una Organización Internacional ¿qué es? pues pues una chapuzal claro o sea es que es una chapuzal que funciona bueno hasta ahora porque ahora porque las chapuzas funcionan como todos sabemos o las que hacemos en casa hombre claro que sí porque la alternativa ya no era un servicio especialista que te va a desplumar y te lo va a peor claro entonces las chapuzas funcionan y en esa chapuza el ejemplo catalán puede abrir una perspectiva de reorganización interna ¿y qué? pues para eso estamos ¿no? para introducir novedades en beneficio de la gente en este caso de los catalanes y subsidiariamente si se lo merecen de los españoles aplausos ¿te pueden hacerle una pregunta? ¿te pueden hacerle una pregunta? por supuesto venga el domingo es San Jordi ¿me recomiendas un libro? ¿me recomiendas un libro? ¿sí? sí ¿puede no ser político? ¿puede no ser político? ¿papos dos? ¿recomendadores? ¿papos dos? ¿papos dos? ¿papos dos? ¿papos dos? ¿papos dos? en castellano la república catalana es mío en alemán pues me debería decir un libro en alemán pues mira uno que a mí me 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 impresionó mucho siendo ¿qué? de los Steppenburg el logo solitario mal traducido al castellano como el logo este padre ¿sí? y el inglés de Unquite Wraith del gran autor Sidney Cole Connery que filmaba Fari Nudo un libro maravilloso que se llama La tumba izquierda claro la tumba izquierda de Fari Nudo que no tiene tumba porque estaba en el mar entonces Sidney Connery que siempre firmó a Minudo porque siempre le pasaba lo que a mí estaba fascinado de mi personaje porque parece que él tenía un sentido dramático que hacía estar pensando siempre en su sentido era un tipo de accidente pero sí pues siempre pensó que nunca tendría éxito y mira tú por dónde lo consiguió con un libro que consistía en decir por una vez se averiguó las razones por las que nunca tendré éxito y esto no puede por una vez que no puede lo que no puede no puede lo que no puede hacer en la semana que no puede ser la siguiente cosa que no estará signando llibres a la librería La Rambla de dos quarts de dos a dos quarts d'una a la llibreria La Rambla estará signando llibres el presidente de la Asamblea de Costa. Es una bibliografía de Marià Casas. I, escoltem-ho, us esperem el dia 4, de veritat, eh? Us esperem el dia 4 perquè Tarragona ha d'ensenyar a Catalunya que volem el referèndum. Per tant, us esperem al carrer Pere Martell, a l'auditori de la Diputació. D'acord? Us esperem el dia 4 dels quarts d'avui. Hem d'ensenyar que Tarragona volem el referèndum. I, escoltem-me. Ca feria? La l'える albertura del Santana ha d'ensenyar. Té, escoltem-me. Regretari, assaulted-me. Té, escoltem-me. Regretari, ara. En el fel màn d'ensenyar a final. Gracias.